¿Qué tal amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos todos los jueves a esta misma hora, agradeciéndoles de antemano el que estemos adentro de sus hogares y por supuesto complaciendo también a todos los correos electrónicos que ustedes nos envían solicitándonos personajes en este su programa. La noche de hoy hemos invitado al Coronel Antonio Almendariz Rivas, diputado del PCN, el partido de las manitas. ¿Qué tal? ¿Cómo está Coronel? Un gusto. Gracias Aida por la invitación y aquí como siempre con el placer de conversar con usted. No, es un gusto. Este programa como le platicaba antes de iniciar es un programa completamente diferente. Mucha gente lo ve como diputado en muchas comisiones, militar, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde salió? Por ejemplo, ¿de dónde es originario, Coronel? Bueno, así, fíjese bien, un 7 de mayo de 1952. O sea que el 7 de mayo, el día de mi nacimiento y el día del soldado. ¡Ey! Es cierto. ¿Y eso ahora las estrellas habrán tenido que ver eso o no? No, las estrellas no. El que hizo las estrellas, Dios. Dios Todopoderoso. Bueno, pero ¿de dónde es originario, dónde nació? En el propio Aguachapán. En Aguachapán. Así es. Soy el segundo de... Somos dos por parte de mamá. Ajá. Mi mamá se separó del papá de mi hermano, pues se casó con el niño. Ajá. Pues solamente por lo civil. Luego, cuando yo tenía dos años, pues mi mamá se volvió a separar de mi papá. Ajá. Y me crié con mi abuelo y me crié con mis dos tíos. O sea que su figura paternal hasta cierto punto es su abuelo. Mi abuelo y más que todo, mis dos tíos también. Ah, ¿y tuvo contacto pero también con su papá o se alejó por completo? No, yo no lo pude ver hasta que prácticamente me iba a graduar de la escuela militar. ¿Pero por qué razón? ¿Él no quiso o no quiso usted? ¿Por las razones con su mamá o familiares? Pues mi mamá nunca me habló mal de él ni nada por el estilo. Ajá. Él se fue de fuera del país, fue para Honduras y Nicaragua y no lo volvimos a ver hasta que tenía 20 años. Y eso, eso no dejó de afectarme en mi vida personal. Ajá. Ahí tenemos una fotografía del coronel, el colocho, era colocho que se le hizo ese bucle, el coronel. Ahí en la escuela me volaron los risos. ¿Qué edad tenía ahí, coronel? Como tres años. ¡Qué bonito! Bueno, entonces, ¿cuántos hermanos son en total? Dos. O sea, mi colegio de arte es mi hermano y yo nada más. ¿Y los medios hermanos se llevan con ellos? ¿Tienen plásticas? No conozco, no conocía familia por parte de mi papá. ¿No resiente el hecho de que no se haya creado directamente con su papá? ¿No hay ningún resentimiento o falta de algo que usted sienta por no tener ayuda paterna? Resentimiento no, pero sí me creó algo, una inseguridad. Y entonces me refugié en la religión. Ajá. Yo pasé siete años de acólito en la iglesia del Calvario de Huachapán y posteriormente quise entrar a servir al Señor a través de un seminario. Ya. Pero resultó que otra vez el problema de que mi papá no fuera casado por la iglesia con mi mamá. ¿Tan cuadrados eran en aquellos tiempos? Sí, no me permitieron en el seminario entrar como seminarista. Ajá. Pero entonces el sacerdote con que yo servía en iglesia era Josefino. Ajá. Ahí no habían esas trabas. Ya. Pero mi mamá, ya mi hermano ya era subteniente, me dijo... ¿Era mayor que usted el hermano? Seis años mayor que yo. ¿Cómo se llama su hermano? Carlos Rolando Rarte. Ok, ajá. ¿Está con vida todavía? Sí, gracias a Dios, sí. Sí. Fue diputado hace poco del PDC también. Ah, eres en familia la cosa. Ya vamos a hablar más adelante de esa parte. Pero volviendo a la infancia, me decían... Entonces quise entrar, el sacerdote me hizo todo el papeleo para irme a México. Mi mamá me dijo, mire, ya lo como los... A su hijo me dijo, su hermano ya no está conmigo. Y si usted entra al seminario de México, los Josefinos andan por América, no en El Salvador. ¿Y a qué edad fue esto? Tenía yo como unos 14 años. Ajá, ya estaba adolescente. Entonces accedí a no irme a México por mi mamá. Decidí estudiar medicina. Pero en eso que estábamos, había muerto mi abuelo, íbamos a enflorar. ¿Qué era su figura? ¿Vivían con ellos entonces? Sí. ¿En la misma casa y todo, el abuelo? No, vivimos aparte. Ajá. Entonces vino, había muerto mi abuelo, lo estábamos enflorando. Y llegó mi hermano, ya era subteniente, y me dijo, bueno, el fin, ¿qué vas a estudiar? Me dijo, bromeando. Porque lo de pequeño me lo puede creer, lo delgado, dijo, no, era muy pequeño y bien delgado. Y me dijo, al fin, ¿qué vas a estudiar? Bromeando le dije, voy a entrar a la escuela militar. Pero había algún militar, aparte de su hermano, ¿alguien en la familia o algo? ¿De dónde esa vocación? Mi bisabuelo fue general, el general Rivas. Ya, ¿y por ahí vendría la cosa? Pues, el más entusiasmado, el que siempre quiso ser militar, fue mi hermano, yo no. Entonces, esa vez que él me dijo, ¿y qué vas a estudiar al fin? Yo, bromeando, le dije, voy a entrar a la escuela militar. Pero, ¿tenía el carácter usted para ser militar? ¿Cómo era usted de niño y adolescente? ¿Era juguetón? ¿Era sociable? ¿Era tímido? La verdad que practiqué todos los deportes, fútbol, basquetbol, voleibol, béisbol. ¿Pero estuve en algún equipo? Sí, siempre fui de la selección de basquetbol y de fútbol, del colegio. ¿Y qué posiciones jugaba en él? En fútbol, el portero. ¿Uy, era bueno o no? Pues, dice la gente que sí, a pesar de que soy pequeño. ¿Cuál fue la mayor goleada, por ejemplo, en un partido? No, lo mucho que me golearon fueron unos tres goles. Ah, bueno, pues quedó mucho mejor que... Tenía buena defensa. ¿Y en basquetbol qué posición jugaba? A lo mejor con esta conversación me contrata de los cobos. En lugar de decir, por si se va Carlos de los cobos, a lo mejor queda usted, ¿no? Pues le quería contar de que cuando me dijo mi hermano, le dije que iba a entrar a la escuela militar bromeando, él me dijo, ahí no aguantás, me dijo, eso es cosa de hombres. Me dio tanta cólera. Ah, ya, ya, y le tocaron el gallito ahí, el ego. Me dio tanta cólera que me fui dos meses antes a entrenar al cuartel. Pero eso va a ser una conversación. ¿A escondidas de su hermano? No, 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 él me, con él me fui al cuartel. Los chicharrones que mi hermano me metió en el cuartel nunca me lo metieron en la vida militar. Ahí le voy a contar cómo fue la cosa. Pues vamos a ir a nuestro corte. Mientras tanto vamos a disfrutar de unos cuantos comerciales. Ya regresamos y vamos a platicar del famoso chicharrón que le dieron al coronel. ¿Quién lo manda a escoger esa carrera, verdad? Así que ya regresamos y continúe con nosotros.